El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, espera la aprobación de su presupuesto para la campaña electoral. Denuncia que la campaña, sin embargo, es desigual porque la candidata Janine Áñez dice se está beneficiando de los recursos del Estado. Cumplimos la ley, presentamos los recursos y el presupuesto en los plazos que establece el Tribunal Supremo Electoral y los recursos no pueden venir de otra manera que no sea de militantes, de personas adherentes. Comunidad Ciudadana espera la aprobación de su presupuesto presentado ante el Tribunal Supremo Electoral que se basa, según el candidato presidencial Carlos Mesa, en los aportes económicos de la misma militancia de Comunidad Ciudadana. Hemos presentado el rendimiento de cuentas sin ningún tipo de dificultad y lo hemos presentado a consideración del Tribunal. Ese presupuesto es un ideal y ese presupuesto puede o no cumplirse dependiendo de los objetivos que se logren en la contribución de ciudadanos militantes. ¿Se puede saber el monto de su presupuesto? No, no lo tengo en mente, pero no se preocupen que eso está transparente porque aparece en el Tribunal Supremo Electoral. Referente a este punto, el candidato presidencial ve una desigualdad en torno a otras campañas electorales como la de la presidente Janine Áñez. Tenemos varias denuncias de militantes del gobierno actual o peor, funcionarios del gobierno actual que hacen uso de recursos del Estado, aparece la sigla juntos, no están cumpliendo la teoría de que solamente van a actuar en política fuera de horario de oficina. En consecuencia, sí, creemos que la cancha está inclinada y que la candidatura de la presidenta de alguna manera repite el incumplimiento de los compromisos. Primero dijo que no iba a ser candidata, ahora es candidata, luego dijo que no iba a usar recursos del Estado y cada vez que avanzan los días se van comprobando que sí se usan recursos del Estado. Representantes de Juntos en esta ciudad niegan estos extremos asegurando que estas declaraciones más parecen un ataque. Es una lástima que cada que tiene la oportunidad de hablarle a la población y a decir algo del país que proponen, se dediquen a atacar. Durante 14 años nos mintieron, durante 14 años. Nosotros hemos sido extremadamente claros y responsables en que no se van a usar los bienes del Estado. Hay un decreto que respalda esto, es primera vez que un gobierno hace eso. Referente a su presupuesto aseguran que en los próximos días será presentado ante el órgano electoral. Tengo entendido que se está haciendo en estos días, pero le aseguro que va a ser un presupuesto bastante austero. No tenemos los recursos que gozan otras fuerzas y eso se puede evidenciar cabalmente, como le digo, acompañando a nuestros candidatos cuando hacen campaña en territorio. Mientras tanto, otras tiendas políticas también alistan su presupuesto para presentarlo ante el Tribunal Supremo Electoral, ya que es un requisito dentro del proceso de las elecciones generales.